Yo no sin ancan el carbón Si no lo he puesto Yo no tan cuánto quitará el carbón del daño de daño tendrá el carbón Súper alejandro, alejandro Felice pa Yo no tan probemos cuánto quita el carbón Yo no sabía fíjate es que el mascaras se han recluteado ese con las pajas quédate, están a matar una bochucha mañana con el caso está bueno está bien acá lo puede esperar sentado están a matar una bochucha ya lo siguen, se lo mataron eh, eh, eso pasó hace horas aparentemente venia para la medalla pero ya no ya se va y Jonathan apliquemos la de escondernos en esa boeda no gracias no me gusta andar de rata ah no, ya la abrieron ah ya está haciendo el dedo está muerto que mamá lo dijo en esta bicicleta un adiós dijo Danny y Jonathan solo se fue aquí por aquí patatum patum pero quería tener vamos a ver a quien agarramos acá como perra ve que no se puede callar este maestro ve que no se puede callar este maestro ve que no tengo tu calciado maliate maliate pues maliate maliate yo hasta te tengo un regalo yo yo hasta te tengo un regalo yo yo hasta te tengo un regalo acá abajo viene acá abajo viene acá abajo viene ahí te quita el carbón veintidós 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 al que vaya cuarenta y cuatro no 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 ¿Estás tomando un botiquín? Y ahora te quita veinte de vida el entero. Ay, tío, mira esto, bo. No tengo materiales, pili. Ese man no tenía vida, bo. Pili, materiales. Buenarda. Qué pijazo, loblo. Estaba queriendo matar al robot. Que es el mejor bot, chico. Mi pobre bot. Este revela la posición del enemigo. Aseguradamente esa cosa es esa... Ay, agárrala esta. Ay, per mía, esta. Yo he revivio la aquí, revivio la aquí. Y ahora, seguramente es una... Este... Es una mierda. Es una mierda. Y ahora, ahí te dejé tu regalo. Es que me dejé como abuelo a tu vida. Buenarda. ¿Dónde está queriendo matar al robot? No está queriendo matar al robot. Por que llegar a por que llegar. Ah, Billy. Vos tenés cancelado. Vos tenés eso, para no aceptar solicitud. Otro pedos de botada. Él metió sin miedo. jajajajajajajaja eso no es paja, yo no to voy a botar algo que se metió sin mi o igual que el cubo del apocalito milik botar quien es, yo 50 hay un pijo de luz hay un pijo de luz o la esquina muy brinda vijales jajaja adios bot black que oyen esta? acá esta esta escrupeta aqui te dejo tu rebale Esto es, cinco trozos de carpaño. Puedo estar abriendo el botecito. Dejen matarnos. A ver que vergaso le metió a esta futbolista. Cuidado, cuidado. Muten, muten, muten. Si porque hay un chingo de armas arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hey Jonathan, todos los bots detectan. Este pescado. Este pescado detecta, eh. ¿Viste, pa? Detecta este pescado. No te has sostenido esto. Sí, es un hígado. No te has sostenido. Ay, vos. ¿Y vos? ¿Qué está esto? Tampoco de carbón medio. Ah, este cuno de acá Por ese cuno Jonathan, no bajaban las armas Había una escopeta morada creo Jonathan, decirle a Billy que tenga cuidado que el man es que va a la isla Llega como cuatro, dos medallones, tres medallones decirle Cuatro, cuatro Aguilar Llevaste hermano 116 humajes ahí arriba El bosque vieja de estructura ese tiene 9 humajes ahí ve Están en pedacitos de Alejandro ahí ve Están en piedra mirá Pero pedacitos yo no sé 116 humajes Una negra ahí ve Ah, es un botajar Uy, es de la isla, es de la isla Sí, ya sé Es un botajar El bosque una vez más es de tirobo, un suicida de tirobo yo Suicida de tirobo Suicida de tirobo No, suicida Ay puta madre Vos rencoroso No sabes un abre No para que vengas Perra Te voy a juzgar Viene, viene volando Sí, viene uno volando Es pa' menos, es pa' menos Viene directo por mi este maje No, no, no Están vieron que esos guapos esos manes a ver de donde iba vos idiota me pongo un conazo mas me voy a fagiado 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 perra oye este es marcianito acaban de revivir allá ya ves el marciano de mierda este nuestro volando esta voz que p*** de gente vino natali tenemos a los de atras a los de atras tambien marciano tipo de p*** allí puedo ayudar? puedo ayudar? si ya se si hombre me 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 he Es que la gente venga papá Pero que no se ande cayendo Es pendejado Eso es lo unico bueno de este forder Ya baja ahora Billy va a amar esa paja Permanentemente ya la tengo Va a amar esa paja Que rendi shi- Billy ahí hay un maje escondido La zona que pedo Buen puta si en 16 la volví Maje deja de dispararle a mi bot Oh Billy va un mongolo para allá que le andaba disparando a mi bot Se esta blanco, se esta blanco, se esta blanco Se esta blanco, se esta blanco, se esta blanco Se esta blanco, se esta blanco Se esta blanco, se esta blanco Nooooo 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 No habrás negra No habrás negra que me vas a sentar No habrás negra que me vas a sentar Mera bot Mera bot Ma voy, me voy Estaron aca, frae Hay mas que ha dado Uno de esos que tuvo acto pra ahi Morte en el bot A arreba hay unos botes a levantar pues Ehh, me quedo bucleado, este idiota capital jajajaja se quedo murido justo en la mera esquina el idiota ya va a morir Castro se murio, se murio se murio Castro se murio Castro se murio Castro quedamos en desventaja la botequilla tambien tambien no se murio mi bote calabaza puta 116 116 muertos nos queda una negra nos queda una negra nos queda una negra sera este el fin del hombre araña muriste es un hijo de puta contra uno contra uno contra uno jonathan jonathan preparense por fin hasta me esta temblando la mano por el nos canten victoria nos canten victoria caja el bien Fijes atrás de garacio. Jonathan ahí esta el bot Jonathan. Estamos cerca del bote. Pues yo no veo a nadie. Estaba en la altura ahorita yo. Atrás? Si! Atrás Jonathan. Atrás mío Jonathan. Vale, vale, vale. Tuyo, tuyo, tuyo. Dale, dale, dale. Dale aire, dale aire. Ay, 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 ay. Es imposible. Me llevé. Buena gente. Si, maje. Yo me voy tranquilo, pues.